Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas vamos a ver el joven crack de la Premier League al que el Barcelona sigue los pasos y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! A ver qué es lo que pasa con Jordi Alba que no va a las convocatorias de la selección española de Luis Enrique a pesar del gran momento de forma por el que está atravesando. De cara a este parón de selecciones de noviembre Luis Enrique fue fiel a sus ideas de no querer contar con Jordi Alba en su lista para los partidos contra las selecciones de Países Bajos que se jugó este miércoles con un resultado final de 1-1 contra Suiza en Basilea y Alemania el martes 17 en Sevilla. Una decisión que puede entenderse en parte por la gran calidad de los dos elegidos, José Luis Gaya del Valencia y Sergio Reguilón del Tottenham. Sin embargo, el valencianista se ha lesionado por lo que Luis Enrique necesitaba contar con otro lateral izquierdo y todo apuntaba que podría tirar de Jordi Alba. Incomprensiblemente el Getafe ha anunciado que ha sido Marco Curella el elegido para sustituir a José Luis Gaya a pesar de que hace prácticamente 3 temporadas que el catalán actúa como lateral izquierdo. Marco Curella incrementó su rendimiento a jugar como interior izquierda en el Eibar y es por ello que en el Getafe José Bordalás también apuesta por él en posiciones avanzadas. Sin embargo, Luis Enrique ha apostado por él como sustituto para el lateral izquierdo dejando nuevamente a Jordi Alba fuera. Una decisión que es difícilmente entendible si solamente nos ceñimos a temas deportivos. En la presente temporada, Jordi Alba es uno de los puntales del equipo de Ronald Koeman y pese a que la temporada pasada estuvo flojo, en esta ha subido mucho el nivel. No hay dudas de que José Luis Gaya, Sergio Reguilón y Marco Curella merecen estar en la selección. La pregunta es, ¿lo merecen más que el azulgrana si solamente nos fijamos en su rendimiento deportivo? ¿Cuesta de creer que sea así? Es posible que el motivo por el que Luis Enrique es tan contrario a convocar a Jordi Alba sea extra deportivo. Hay que recordar que la relación entre ambos empezó a ser complicada en el tramo final de la última temporada del técnico en el banquillo del Barça. El asturiano cambió el sistema de juego pasando a jugar con un 3-4-3 para sumar un centrocampista más sin restar un delantero. Y el del hospitalet fue el gran sacrificado. El lateral del Barça dejó caer en varias ocasiones su malestar por no contar para Luis Enrique en esa época, pese a que era intocable en la selección. Y cuando Ernesto Valverde sustituyó al asturiano, fue contundente y dijo, está claro que ahora me irá mejor. Luis Enrique se puso al mando de la selección y Jordi Alba empezó a reducir su protagonismo ya que solamente entraba en las convocatorias de forma intermitente. Ahora parece haber desaparecido por completo de los planes del seleccionador. Por tanto chicos, así está la situación. Jordi Alba lo tiene bastante crudo a partir de ahora para volver a la selección española. Vamos ahora a hablar chicos de las opciones que tiene el Barcelona para reforzarse a costa cero. Sin apenas margen para gastar, el FC Barcelona se ha visto obligado a explorar otras vías para reforzar su plantilla. Aunque confían en ir recuperando poco a poco la normalidad, los azulgranas asumen que durante un tiempo resultará necesario apretarse el cinturón y contener los gastos. Por eso apenas sorprende que los dos grandes anhelos de la actualidad sean jugadores que se encuentran en la recta final de sus respectivos contratos. El central catalán Eric García del Manchester City y el delantero neerlandés Memphis Depay del Olympique de Lyon. En ambos casos la entidad se plantea o ficharles bajo coste en enero o esperar hasta verano para no tener que invertir ni un euro. Igualmente los culés tampoco pierden de vista a otros futbolistas que acaban compromiso al término del curso y que por tanto serán libres para negociar por cualquier club a partir de enero. En la lista que elabora Mundo Deportivo queda espacio para los zagueros David Alaba del Bayern de Múnich y Juan Bernat del Paris Saint Germain, los centrocampistas Julian Draxler del PSG y Jorginho Wijnaldum del Liverpool o los atacantes Ángel Di María del Paris Saint Germain, Sergio Agüero del Manchester City, Aquidius Milic del Nápoles. En muchos de estos casos uno de los grandes hándicaps que debería superar el Barça para poder incorporarles es sin duda su elevado salario. No hay ni un euro y gestionar una incorporación implica primero vender y luego codificar los sueldos para que de menos a más hagan sostenible la masa salarial, algo que naturalmente deberían aceptar los futbolistas interesados en jugar en un equipo como el Barcelona. Esto es lo que indica con contundencia el rotativo, por tanto varias alternativas tiene el Barcelona para reforzarse gratis a final de año o a un precio muy reducido ahora en enero. Vamos a hablar ahora chicos del joven talento del Manchester United que sigue los pasos el FC Barcelona. Según los informes del club culé está interesado en fichar al joven del Manchester United Arnau Puchmal en enero. Puchmal de 19 años aún no ha aparecido en el primer equipo con el United desde que llegó del español en 2017. Sin embargo el versátil mediocampista ha sido nombrado en el equipo de una jornada bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer. Fue suplente no utilizado en la derrota por 2-1 del Europa League ante el Astana en noviembre de 2019. Puchmal ha impresionado en las categorías inferiores del United y la sub-23 durante su paso por el club. El español también ha pasado tiempo jugando como lateral derecho y aparentemente ha atraído la atención de los cazatalentos del Barcelona que quieren seguir sumando jóvenes talentos de cara al futuro. El medio catalán Sport afirmó que el Barça está interesado en cerrar un trato por Arnau Puchmal en el mercado de fichajes de enero aprovechando que quieren cerrar las ventas de varios jugadores y que pueden hacer caja con varios de ellos. Aunque según el mismo medio esperarían para cerrarlo cuando termine su contrato. El contrato del adolescente en el Manchester United expira al final de la temporada pero el Barça confía en que se pueda llegar a un acuerdo en enero. Sport asegura que Puchmal agradecería su regreso a España después de pasar 3 años y medio en Inglaterra con los Red Devils. El Barça quiso fichar a Puchmal cuando tenía 16 años pero decidió fichar por el United. Pasaría a formar parte del equipo azulgrana B si completa su paso a Camp Nou. Sin embargo el Barça es consciente de que otros clubes están interesados en ficharlo por lo que podría ofrecerle formar parte del primer equipo teniendo en cuenta los problemas que tiene el equipo en los laterales. El español se ha convertido en el tercer objetivo del conjunto blaugrana en este mercado de fichajes que comenzará en enero junto a Eric García y Memphis Depay. Por tanto chicos para muchos un desconocido Arnau Puchmal, Perla del United que sigue el Barcelona muy de cerca. Vamos a hablar ahora chicos de lo último de Leo Messi y es que los últimos días han sido bastante polémicos en el Barcelona ya que varias personas cercanas a Griezmann como su ex agente y su tío han dado a entender que la relación del ex atlético con Leo Messi no es muy buena. Ivan Rakitic que habló en el pelotazo de Canal Sur Radio de ambos enseguida quitó hierro a las declaraciones y comentó lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo, lo que hay no lo sé, los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario, si los dos comienzan a marcar goles no se hablará más, es la exigencia de los dos grandes equipos, no me preocupo porque son dos chicos espectaculares, les deseo todo lo mejor, continúa el croata, que también habló de su decisión de dejar la selección croata, algo que le ha sentado bien. En lo referente a su llegada al Sevilla Rakitic marcó las diferencias con respecto al Barcelona y comentó No es igual el Barcelona que el Sevilla, se juega de forma distinta, somos muy competitivos y uno quiere jugar siempre. He venido con una gran ilusión de dar lo mejor de mí, por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Ivan Rakitic, que desmiente totalmente que Griezmann y Messi se lleven mal, lo dice una persona que ha compartido durante un año vestuario con los dos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!